Saludamos a nuestra audiencia y le damos la bienvenida a la franja de entrevistas de Soy Autónomo.tv que esta semana tendrá la presencia y el acompañamiento de los invitados más destacados de la versión número 14 de la Feria del Libro de Bucaramanga, un libro 2016. En esta oportunidad tenemos en estudio al periodista y escritor de origen español Paco Gómez Nadal. Paco, bienvenido a este espacio. Hola, muchas gracias. Le recordamos a nuestra audiencia que puede seguir de manera alterna esta transmisión en vivo en el link vanguardia.com y escuchar también esta entrevista a través de una radio, la emisora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno Paco, entremos en materia. Está usted nuevamente en la Feria del Libro de Bucaramanga para hablar y presentar su libro La Guerra no es su relámpago, que trata buena parte del conflicto armado en Colombia y que es producto de un estudio de campo que hizo usted desde 1999 aproximadamente en el departamento del Chocó. Pero usted ha manifestado que este libro no es sobre Chocó, perdón, sino sobre toda Colombia. Pero entonces, ¿por qué partir de este departamento para desarrollar la narrativa de su libro? Bueno, porque yo creo que a la gente, a todos nosotros, nos sirve mucho ponerle rostro a la realidad, ponerle voz, ponerle nombre. Y me gusta partir de un ejemplo muy concreto. Es más, yo parto de una cosa aún más pequeñita que es el municipio de Bojayá, donde fue una masa recordada por buena parte del país en 2002. Y voy ampliando los círculos de la cabecera del municipio, que es Bellavista, al río Bojayá, al medio de trato, al Chocó. Y esa especie de laboratorio en el que van apareciendo nombres, personas, rostros, realidades, nos llevan a entender un país también, ¿no? Porque habitualmente Colombia se explica desde el centro o desde los centros, que podrían ser Bogotá, Medellín, también desde los centros de pensamiento, desde las grandes universidades, desde los grandes testimonios, de la gente experta. Pero a mí me parece mucho más interesante partir de ese conocimiento y de saber del local y muy concreto y a partir de ahí ir ampliando la lupa para ver un país completo. Bueno, este es su sexto libro y en el se incluyen también, usted utilizó testimonios de cabecillas de las FARC, del ELN, de comandantes del Ejército Nacional de Colombia y también cerca de 80 testimonios de víctimas directas que habitan en el departamento del Chocó. ¿Qué tan diferente fue el proceso de acercamiento con todos estos protagonistas del conflicto armado? Bueno, es muy diferente incluso entre las propias víctimas o entre los propios líderes y lideresas del Chocó, porque depende de la comunidad, depende de la etnia, depende de muchos elementos su testimonio. En cuanto al trabajo de campo, obviamente, conseguir hablar con los comandantes de la FARC fue probablemente lo más difícil. Lo tuvimos que cancelar como tres veces por situaciones de seguridad, en fin, es bastante habitual. Con el ELN, por ejemplo, no pude entrevistar a comandantes de campo porque la guerra está absolutamente enconada entre el ELN y los paramilitares y el Ejército Nacional en el Chocó y tuvo que ser con los comandantes que están en la cárcel de alta seguridad de Medellín. Con el Ejército Nacional, aparentemente fácil, pero son voces siempre, yo en el libro doy prioridad siempre a los civiles porque creo que su voz es mucho más pura, menos contaminada, menos interesada. En el caso de los actores armados del conflicto, yo creo que darle voz a todos, no a todos porque a los paramilitares fue una decisión consciente de no darle voz, aunque aparecen en todo el libro, pero hay que darle voz, pero es un testimonio muy interesado, obviamente, la guerra en buena parte también se libra en la información, por lo tanto es muy importante lo que se dice y más importante lo que se calla. Y aparecen en el libro, pero como te digo, la prioridad absoluta son las víctimas y no solamente, aunque el Chocó es un departamento de víctimas, básicamente las personas, los civiles que están resistiendo al conflicto. Hablando de la parte del proceso periodístico, digamos, ¿cómo se logra esa empatía, sobre todo con las víctimas que atravesan por situaciones de dolor, de pena, para hablar de esos temas que a veces pueden ser espinosos y obtener información que les sirvió para alimentar el libro? No siempre es fácil, hay fuentes que están más acostumbradas al contacto con periodistas o con investigadores, hay gente mucho menos, especialmente en el río Bojayá, en zonas ya bastante más alejadas. Yo creo que es una mezcla entre la confianza que se va tejiendo a lo largo de los años, yo llevo muchos años trabajando en el Chocó y eso genera ya un poquito de, como una especie de colchón de confianza, pero también hay que hacerse acompañar de personajes adecuados, tú no puedes llegar a una comunidad y aterrizar como un astronauta allí a preguntar, tienes que ir acompañado de líderes o de lideresas que ya generen confianza en esa comunidad y es un poco ese trabajo. Y luego tener mucha paciencia, saber que igual llegas a una comunidad pensando que vas a hacer cinco entrevistas y de pronto esa persona ha tenido que irse a no sé dónde o no está o no quiere hablar, tienes que relajar y decir, bueno, pues será más tarde o será mañana o no será. También hay gente que quería entrevistar que nunca quiso hablar y no salió. Pero sí hay una diversidad muy amplia de personajes en ese libro, no solamente la gente de la comunidad y los actores armados, luego el libro se completa con testimonios de voces autorizadas del país, desde gente del Centro de Modena Histórica o Alfredo Molano o Álvaro Sierra, en fin, gente que conoce muy bien el país que también tiene una visión interesante. Entonces digamos que el círculo se completa con esos otros testimonios y con mucha documentación. A mí me parece que este país está hiperdiagnosticado, pero se lee poco lo que se diagnostica. Entonces es interesante volver a los documentos, volver a los informes, revisar y detectar ahí como esas intersecciones que te van hablando de cómo está el país y hacia dónde puede ir. Usted hablaba de temas como la etnia y la raza para acercarse a las fuentes y precisamente en el libro usted aborda el factor racial que se une con la brecha grandísima que hay entre la Colombia rural y urbana y que acrecienta cada vez más la situación de desigualdad que vive este país. Usted lo mencionaba en el conversatorio que acabamos de tener acá en la UNAP y tal vez la pregunta que le voy a hacer suena obvia, pero hay gente que se empeña en hacer caso omiso a la situación. ¿Colombia es un país racista? O mejor dicho, ¿qué tan racista es la sociedad colombiana? Yo creo que es tan racista como el resto de sociedades, probablemente, de sociedades occidentales, donde el centro del poder y el centro del saber está en manos de los criollos y de los occidentalizados. Yo no hablo nunca de razas porque las razas no existen. No solamente lo dijo José Martí, sino que los científicos han demostrado que no hay razas. Es casi ridículo hablar de ellas. No hay etnias en todo caso, hay pueblos. El racismo es quizá una de las peores herencias de la colonia, una de las peores herencias del sistema de explotación humana que estableció la colonia y lo terrible es que siga siendo tan vigente. Yo creo que Colombia es muy racista. Creo que se ve en muchos elementos. Las asociaciones afro han denunciado siempre como puede haber un ministro, como ahora en el medio ambiente, que es afro, pero es súper anecdótico. En los cargos medios de las empresas, en las gerencias de las empresas, es muy extraño ver afros. Los afros los ves de empleado no cualificado, fundamentalmente. En el caso indígena es mucho peor todavía, mucho más radical. Pero claro, estamos hablando que los afros son probablemente, porque no lo sabemos, el 25-26% de la población colombiana. Y claramente en la vida cotidiana uno no lo ve representado. Yo creo que Colombia es muy racista. Creo que el poder en Colombia es muy racista. Y creo que la sociedad colombiana, en el día a día, también es racista. No es una crítica a Colombia. Yo soy de España. España no solamente es profundamente racista, sino que es una de las inventoras del racismo, junto con otros países europeos. Sociedades como la ecuatoriana, con una presencia tan alta indígena, son brutalmente racistas. Y es un tema a superar, que va a ser muy lento, que es estructural, pero o le metemos el diente a eso, o nos sinceramos y reconocemos ese racismo, o va a ser muy complicado empezar a construir un país más incluyente y donde todos y todas quepamos. Y qué paradoja, ¿no? Porque precisamente en los Juegos Olímpicos... Sí, yo llevo días diciéndolo, ¿no? Ha sido muy paradójico que la mayoría de medallistas colombianos y colombianas sean afro. Sí, es una lección que yo creo que poca gente ha captado, que se le ha comentado un poco como curiosidad, pero es muy interesante que, excepto en dos casos, el resto sean afro. También es cierto que el racismo, parte del racismo, o de los mecanismos del racismo, es dejar áreas de la sociedad para que las razas, que ellos llaman razas excluidas, se puedan mostrar. Es decir, un indígena, por ejemplo, sí nos gusta como afiche turístico, ¿no? O un indígena nos gusta como algo exótico, que baila y que danza unas cosas muy raras, y que nos parece como curioso en un festival, ¿no? Los afros pueden cantar, es lo que hacen, ¿no? O pueden correr. Pero parece que no pueden pensar. Entonces, hubiera sido mucho más interesante, imagínate, si le dan un gran premio científico a un afro, a un indígena, ¿no? Porque sería, anda, fíjate qué sorpresa, ¿no? Pero el tema olímpico ha sido muy divertido, no solamente en Colombia. En Brasil se ha reflexionado mucho sobre el tema racista, cómo han sido las poblaciones afro las que se han reivindicado, digamos, en lo deportivo, pero cómo están discriminadas tradicionalmente. Es decir, no es un tema solamente colombiano, es un tema occidental. Bueno, volviendo al tema central, en el 2002 ocurre en Bojayá, del departamento de Chocó, la masacre de este municipio. Y a propósito del reciente anuncio que se concreta, el acuerdo final de paz con las FARC, usted ha mencionado que la masacre de Bojayá nos trae lecciones en cuanto a lo que se debe hacer y lo que se debe evitar en la etapa del posconflicto. ¿A qué se refiere usted con esto? Bueno, porque Bojayá no solamente fue la mayor masacre numéricamente, hablando de Colombia, sino que ahí pasaron muchas cosas después. Es más interesante casi lo que pasó después que lo que pasó durante la masacre. Obviamente, humanamente es brutal lo de la masacre, pero tanto el Estado... Hay que recordar que la masacre de Bojayá ocurre justo en la campaña electoral de las primeras elecciones que gana Álvaro Uribe. Fue una masacre utilizada por Pastrana, todavía siendo presidente, para conseguir que las FARC fueran declaradas grupo terrorista por la Unión Europea. Es decir, Bojayá se utiliza por todas las partes de una manera muy fuerte y eso incluyó una acción estatal y de cooperación internacional fortísima. No está demostrado, pero probablemente Bojayá es el municipio víctima del conflicto armado con más inversión económica en los últimos 30 o 40 años en Colombia. Sin embargo, esa intervención ha sido con daño, por eso podemos aprender tanto. La intervención no ha mejorado la calidad de vida de la gente, la intervención no ha logrado la integración de la gente. Es más, de los habitantes originales de Bellavista, de la cabecera del municipio de Bojayá que sufrió la masacre, solamente iba allí un 20%, el resto se fue. Por lo tanto, genera muchas reflexiones. ¿Es solamente una cuestión de plata? ¿Es solamente una cuestión de llegar con muchos recursos a un lugar? ¿O es más complejo? ¿O es más tener en cuenta la cosmovisión de esa gente, tener en cuenta el daño emocional, por ejemplo, que deja una masacre, y trabajar en esa línea más humana? Bojayá nos enseña que el posconflicto no solamente puede ser plata, el posconflicto tiene que ser plata, pero plata invertida con una lógica diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Si seguimos haciendo lo que se ha hecho hasta ahora, pues sí, probablemente haya muchos municipios con infraestructuras más bonitas o con vías más pavimentadas, pero este país lleva 60 años de guerra, por lo tanto la intervención en la parte humana yo creo que es fundamental. Bojayá sirve para entender eso, Bojayá también sirve para entender que ha sido la resistencia a la población la que ha generado los mejores espacios de reconciliación, Bojayá sirve para darse cuenta como la gestión política de las víctimas ha conseguido que sea el primer lugar donde las FARC han pedido perdón, han reconocido su responsabilidad sobre la masacre, y eso ha tenido unas consecuencias inmediatas, positivas. Entonces sí, es un municipio para mirar, para avergonzarse en mucho sentido, en mucho sentido de lo que hemos hecho, y digo hemos porque creo que toda la sociedad colombiana y la sociedad internacional que ha intervenido allí es un poco responsable, pero también para reconocer el trabajo que han hecho ellos y ellas y para decir, bueno, aprendamos un poquito de estos líderes, y de estas lideresas que sí le siguen apostando a la paz, que le apuestan a la reconciliación, a pesar de ser las grandes víctimas, y que no andan como en enredos tan locos como que hay en las discusiones políticas de Bogotá o de los medios de comunicación, no están en otras ciudades, están trabajando por la paz desde hace mucho tiempo, desde mucho antes que se firmaran los acuerdos. Bueno, en este momento los pobladores del departamento de Chocó están en un paro cívico indefinido por diferentes cuestiones, entre ellas quizá la más grave es que la mayoría de su población no tiene acceso directo a servicios públicos básicos. ¿Qué le dice esto al gobierno y a todos los ciudadanos colombianos en este proceso que en apariencia está más cerca cada vez de la paz? ¿Será que en Chocó la gente confía que puede haber paz aunque ellos tengan que tener una vida llena de precariedades? Es que es muy complicado, hay gente en el Chocó que dice ojalá el Estado no estuviera porque estaríamos más tranquilos, es muy complejo, si te das cuenta en el pliego reivindicativo del comité cívico del Chocó, el tema de seguridad es uno de los temas marginales, o sea, fíjate que en medio de la guerra y de la reacción de la paz la gente no está diciendo que queremos más soldados o queremos evitar tal cosa, lo que está diciendo es que queremos salud, queremos carreteras, queremos respeto, queremos dignidad para nuestra cultura, queremos teléfonos, queremos internet, como el resto del país, a mí la lección que me parece que hay ahí es la paz no es solamente la paz negativa, es decir, la ausencia de armas o la ausencia de disparos, la paz es algo bastante más complejo y tiene que ver con la dignificación de una buena parte del país que ha estado al margen de la historia de Colombia. Es muy fuerte lo que te planteo, pero realmente una parte importante del país no es solamente el Chocó, podríamos recorrer Bichada, Guainía, Amazonas, Caquetá, Putumayo, en fin, podríamos hablar de un montón de departamentos que han estado al margen de la historia oficial de este país o que han sido solamente utilizados de manera exótica. Pero la parte negativa, o sea, podemos aprender eso, la parte negativa es que este no es el primer paro cívico general del Chocó, el Chocó lo poco que he conseguido lo ha conseguido con paros cívicos y son ya varios a lo largo de la historia, no solamente del siglo XXI, que ya ha habido un par, sino del siglo XX. Entonces, la otra pregunta que deberíamos hacer ahí es, ¿tiene un departamento entero, 500.000 habitantes, que levantarse en paro, que arriesgar su trabajo, su vida, su tiempo, para conseguir lo básico del Estado? Entonces, ¿qué Estado va a hacer el postconflicto? Álvaro Sierra, el periodista Álvaro Sierra, en el libro, plantea que su gran preocupación del postconflicto no es la guerrilla, no son los empresarios, no es ni siquiera los actores armados convencionales, sino ¿el Estado será capaz de meterse en la cabeza a este país? ¿El Estado centralista, criollo, bogotano, será capaz de entender que este país es otra cosa, que es mucho más diverso, que tiene que acercarse de otra manera? Yo creo que el paro cívico del Chocó es clave, una vez más el Chocó es laboratorio para entender eso. Y la actitud del Estado, tristemente, en este paro es un poco igual. Manda a tres ministros o a un par de viceministros, con una serie de ofertas, con una lista de inversiones, bueno, pues va a haber tantos millones para tal... No, no, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Además de los millones, ¿qué más vas a hacer? ¿Cómo vas a tratar al Chocó? ¿Cómo lo vas a integrar? ¿Cómo vas a mirar a esta población afroindígena que se siente que no es colombiana? El 20 de julio no lo celebraron porque no sienten que Colombia es su país. Usted mismo ha manifestado que si arbitrariamente algún día no se arrancaran la costa pacífica, nadie se daría cuenta. Pues en realidad ya ocurrió, ya ocurrió cuando se... No entraría en ese debate porque es muy complejo, pero cuando Panamá se independizó, digamos que Panamá se independizó, Colombia sintió un gran escozor en su espalda, ¿no? Yo creo que hay varios departamentos que podrían desaparecer y nadie se enteraría. Sí se enterarían los empresarios, claro, porque en estos departamentos hay una fuerte extracción de recursos económicos. O sea que digamos que hay un sector de Colombia que sí sabe que existe el Chocó o que sí sabe que existe, no sé, el Meta, ¿no? Pero hay otra parte, la Colombia urbana, de clase media, que está tan preocupada por sobrevivir, porque también es muy duro ser clase urbana media en Colombia, que no tiene tiempo de pensar en el resto del país, que yo creo que no se enteraría. Sería como... Bueno, nos han recortado ahí un trocito. Si nadie hiciera la raca, no se enteraría. Bueno, cambiando un poco de tema, en el conversatorio usted también hablaba sobre la supremacía que tienen los medios tradicionales de comunicación, especialmente los canales privados de televisión, respecto a la toma de la información, hablando de conflicto armado y ahora el proceso en el post-conflicto. Yo creo que preguntar cuál es el papel de los medios es una redundancia porque inevitablemente lo tienen como intermediario entre la población y los entes gubernamentales. La pregunta es entonces, ¿han hecho una labor responsable los medios en Colombia por cubrir o en el cubrimiento de estos temas? Hombre, yo creo que seamos injustos si pusiéramos a todos los medios en el mismo punto, ¿verdad? Igual que es injusto hablar de los afros son buenos o son malos, o los indígenas son buenos o malos, o las mujeres son buenas o malas, no se puede generalizar así. También es un peligro hablar así de los medios de comunicación. Yo creo que hay que recordar que el 58% de los medios impresos, televisivos, radiales y digitales de este país está en manos de tres empresas, 58%. Eso supone el 78% del rating. No lo digo yo, lo dice el Observatorio de la Propiedad de los Medios. Eso significa que habría que también centrarse en esas tres empresas o en la cuarta, que es la que maneja los medios regionales. No para hacer un juicio, pero sí para provocar algo de reflexión. Es decir, oiga, ¿qué han hecho? Pero ¿qué debemos hacer? La propiedad de los medios es tan irresponsable o tan responsable como los empresarios que son propietarios de esos medios. No estamos hablando de empresarios mediáticos, son empresarios que tienen grandes conglomerados en el país, el Grupo Santo Domingo, el Grupo Sarviento, el Grupo Ardila Lule, en fin, la familia Galvis también aquí, y grupos que luego tienen muchos más negocios. O sea, está todo muy imbrincado. Eso habría que estudiarlo. Pero luego los periodistas, como nosotros, lo que nos tendríamos que preguntar es hemos desarrollado una amplia experiencia en cubrir la guerra. Digamos que los periodistas colombianos saben cubrir la guerra y saben contar la guerra, o al menos los sucesos de la guerra. Pero ¿estamos preparados para contar la paz? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué herramientas tenemos, tanto periodísticas como conceptuales, como de estudio tenemos que tener para poder contar la paz? Y no es tan fácil. Tenemos como que reciclarnos para poder contarla de otra manera. Siguiendo esa línea, estamos ya como en una carrera, en una campaña ahora por el plebiscito, por el sí o por el no. Y usted también mencionaba en el conversatorio que realmente la mayoría de personas que van a votar en ese plebiscito no son ni directamente víctimas de la guerra y son de la urbe en Colombia, que ven esos canales de televisión y que consumen esos medios tradicionales de televisión. ¿Cómo influye ahí la información que tratan estos medios para esta decisión que tienen que tomar los ciudadanos? Muchísimo, muchísimo. Digamos que hemos pasado de, no solamente en Colombia, en el mundo occidental, hemos pasado de lo que se llamaba la democracia de élites, después a la democracia de masas, y ahora estamos en lo que se llama la democracia de medios. Es decir, la decisión electoral, no solamente en el tema del plebiscito, en unas elecciones presidenciales, en lo que sea, fundamentalmente está inducida por los medios. Entonces es muy importante. Yo mi esperanza que tengo es que como también estos grandes medios han sabido jugar en los cambios políticos para seguir siendo dominantes, pues ahora se le apunten al sí, ¿no? Porque digamos que la corriente dominante es la del sí, por mucho que se empeñen otros en decir que no. Van a ser muy importantes, pero yo creo que lo que estoy detectando en los últimos días es una movilización ciudadana impresionante, yo estoy muy sorprendido positivamente. Es decir, la campaña por el sí del referéndum no se la está echando a la hombra el gobierno, ni esta alianza de partidos, sino que se está echando a la hombra la sociedad civil, ¿no? Hay decenas de iniciativas de base que están haciendo reuniones, encuentros, el boca a boca, ¿no? Yo creo que va a ser clave. Y la única manera que tenemos de contrarrestar esos mensajes de los grandes medios es con el boca a boca, con la conversación cotidiana, poniendo la conversación encima de la mesa, en nuestra casa, en nuestro entorno de amigos. Y cuando alguien diga, no, yo voy a votar que no, no atacarle, no volver a la polarización, sino preguntarle, oye, ¿y por qué vas a votar que no? Y tratar de contrarrestar los argumentos, no, pues porque los guerrilleros no van a pagar cárcel. Bueno, ¿quién te ha dicho eso? Vamos a ver el punto de justicia transicional. Está toda la información ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un acto de responsabilidad histórica. Yo creo que todos los que estamos en Colombia, seamos colombianos o no en este momento, tenemos una responsabilidad histórica muy importante. Y también otra cosa, no se puede ser neutral. Yo creo que en este caso no puede haber nadie que diga, no, yo no opino ni a favor ni en contra. Estamos decidiendo más guerra o un intento de paz. Yo creo que la respuesta es como bastante básica, ¿no? En este debate también habría que incluir a la academia, de la que usted también ha hablado mucho. ¿Cómo o qué papel o qué tan responsable es la academia en cuanto a esta educación para la paz? Pues igual, no se puede hacer tabla rasa y tratar a todo el mundo por igual. Yo conozco universidades privadas, por ejemplo, o públicas, pero por ejemplo una privada que ya están trabajando hace meses en cátedras para la paz súper interesantes y que están impulsando una reflexión crítica e inteligente no solamente entre sus alumnos, porque parece que los que tienen, los únicos que tienen que aprender son los alumnos, entre su personal, su docente, su personal administrativo. Yo creo que debería estar ya todas las universidades montadas en eso. Debería haber conversatorios, discusiones, cátedras abiertas, cátedras obligatorias, no tanto para inducir el voto, pero sí para provocar una reflexión inteligente y crítica sobre el voto. La universidad que nos lo haga mal. También hay un peligro, es que ahora mismo, como la palabra paz está de moda, todas las universidades dicen, no, yo soy una universidad de paz, soy un centro de pensamiento de paz. Podemos caer en el marketing, en que la palabra paz sea un elemento de marketing y no un elemento profundo de reflexión, porque la paz, insisto, no es la maravillosa noticia que hemos tenido hoy que se ha llegado al acuerdo final con el Habana entre las FARC y el gobierno. Eso no es la paz. Es un acuerdo firmado entre dos partes del conflicto, no más. Hay muchas más partes. Y es súper importante y es clave. La paz es lo que empecemos a construir a partir de ahora. La paz es lo que se empieza a construir después del plebiscito. Y la paz no es solamente la paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Es cómo incluimos a los otros actores armados, cómo desmovilizamos a los otros actores armados, cómo empezamos a quitar los elementos de violencia social que están por encima de la violencia política. Fíjate, en este país todavía hoy solamente entre el 15 y el 20% de las víctimas mortales, de los muertos que hay cada año, de los homicidios, tienen que ver con el conflicto político. Entonces, y el 80% restante es violencia social. Entonces, paz es eso, es empezar a eliminar todos los elementos estructurales que llevan a que la resolución de conflictos en Colombia se haga de una manera violenta. Y ahí los medios volvemos a tener un gran papel. Si no empezamos a mostrar que los conflictos van a seguir existiendo, siempre, va a haber más, porque el conflicto armado tapaba a los otros conflictos. Si no empezamos a demostrar que la solución de esos otros conflictos se puede hacer por medios no violentos, creo que estamos haciendo un flaco favor. Bueno, estamos hablando de colombianos, pero usted lleva más de 20 años cubriendo el conflicto armado, pero tiene orígenes españoles. Entonces, ¿cómo hace un español para comprometerse y comprender tanto una situación de la que ha sido testigo, pero que realmente es de una patria en la que es hijo adoptivo? Bueno, yo es que tengo de todas maneras un problema muy serio con los pasaportes. Queda muy mal decirlo, me tengo un problema serio con los pasaportes. Yo tengo un problema, parezco alemán y tengo acento español. Esto gringo, no sé el aspecto. Globalización. No, no, es un problemón, es un problemón porque, claro, me resulta muy difícil integrarme. Yo, ¿sabes qué pasa? Creo que somos humanos y humanas. Entonces, a mí me duele tanto la situación en Sudán del Sur como la de mis supuestos compatriotas en España y la crisis económica, o los sirios, o Colombia, o los mapuche en Gualmapu en Chile. O sea, y yo creo que el orgullo de ser del lugar, que está muy bien, la identidad está estupenda, ¿no? Soy colombiano, soy español, está bien, pero no puede ser contra el otro, no puede ser sentirse mejor por haber nacido en un sitio. Porque entonces ahí entran las preguntas interesantes, ¿no? ¿Quién es más colombiano? El habitante de Bucaramanga o de Bogotá que no conoce su país y que está lleno de prejuicios y que lo mira todo desde una óptica televisiva. Un chocuano, yo, ¿quién conoce más algunas partes del país, no? Entonces, ¿qué te da el respeto o el conocimiento? Yo creo que cuando tratas al otro como un igual, o como un equivalente, ni siquiera como un igual, ¿no? Ya me da rabia no poder integrarme más, ya me da rabia que yo soy un... O sea, en Colombia o en cualquier lugar que no sea España siempre soy un extranjero y ya me duele, ¿eh? Porque eso además distorsiona mucho el juicio sobre lo que tú dices, ¿no? Ya es, no, lo dice un extranjero, ¿por qué lo dice un extranjero? Positivo o negativamente, ¿eh? Sería muy interesante si nos empezamos a tratar como ciudadanos normales. A mí me encanta cuando voy a las comunidades más perdidas del Chocó, de Urabá o de... Me da igual, que la gente no sabe muy bien dónde está España ni tampoco muy bien dónde está Bogotá. Entonces, te trata como un igual y eres un tipo que ha llegado un poco raro, demasiado blanco, que habla un poco raro, pero bueno, te trata como un igual, ¿no? Y creo que por ahí van los tiros. Bueno, dentro del tema, volviendo al tema de la academia, tengo que incluir el tema de los estudiantes de comunicación social, específicamente los de periodismo. Como estudiante de periodismo, he notado que hay una tendencia entre los mismos estudiantes, incluso los colegas, profesores, periodistas, como un miedo a tratar esos temas de conflicto, esos temas de paz, esos temas de guerra. ¿Qué consejo darles a ellos para que se quiten? Y a nosotros, me incluyo, ese miedo para que traten y se empapen, porque mucha de ese miedo tiene sus raíces en que se desligan y como que viven en un país que realmente no conocen. Sí, yo recuerdo las conversaciones. Yo fui coordinador del énfasis de periodismo en esta universidad, así que conozco bien la discusión. Yo creo que es un tema, yo creo que es miedo, fíjate. Primero que la comunicación social barra periodismo, yo creo que es diferente. El periodismo ha dejado de ser una profesión relativamente vocacional para ser una profesión instrumental. Simplemente, bueno, pues quiero ser periodista como podría ser ingeniero o como podría ser administrador de empresas. Y yo creo que en esta profesión, a pesar de todo, hay algo vocacional todavía. Hay algo un poco de querer cambiar el mundo, de mejorar las cosas, de deshacer entuertos, no sé. Eso por un lado. Y segundo, yo creo que un periodista o un estudiante de periodismo o un docente de periodismo no puede decir aquello que dicen muchos colombianos de ¡Ay, no, es que estoy mamado de la guerra! No quiero saber nada más. Yo no veo informativos, porque es que es agotador. Yo peleaba aquí mucho en la UNAP con los estudiantes cuando me decían que era un cansón y que volvía otra vez con el tema y que la historia de Colombia y no sé qué. Bueno, es que si quieres contar tu país, si quieres mirar tu ciudad, tú tienes que saber mucho de historia, mucho de psicología, mucho de sociología, mucho de economía. No vale con que aprendas a escribir una noticia o con que aprendas a manejar una cámara. Es mucho más complicado. Los periodistas ahí tenemos una responsabilidad brutal. Los médicos cuando terminan su carrera dicen que nunca terminan de estudiar porque se actualizan las técnicas, porque... Y es verdad, es que nosotros tenemos igual o más responsabilidad que los médicos. Nosotros matamos gente, la matamos físicamente o la matamos por invisibilización, al invisibilizarla completamente. Entonces, ¿por qué te voy a dejar a ti o por qué alguien me va a dejar a mí mirar un país y contarlo si yo no tengo las herramientas para mirarlo? Entonces, ahí está la responsabilidad. Ahí está el trabajo profundo de lectura, de caminar las calles, de comprender tu entorno, de limpiar de tus prejuicios. Y eso no es un problema de la Facultad de Comunicación Social de la UNAP, ni mucho menos, sino de todas las facultades, porque se ha instrumentalizado. Yo creo que hay que retomar un poco la mística de este oficio, que la tenía. Yo creo que es un oficio más que una profesión y la tenía. Hay que recordar a los grandes maestros. Colombia ha tenido un periodismo absolutamente brutal, maravilloso. Yo creo que ahora está en una situación un poquito peor, pero realmente ha tenido unos periodistas y un periodismo maravilloso. Hay que retomar ese orgullo y saber que hacer periodismo duele. Y que hacer periodismo no es solamente contra el conflicto armado, se pueden hacer muchas más cosas. Pero en este país, por desgracia, todavía estamos en un país en conflicto. Entonces, hay que tener siempre eso ahí presente. Bueno, por ahora hemos llegado al final de este espacio. Paco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia y por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti y gracias a la UNAP. Bueno, le recordamos a la audiencia que nos estuvo siguiendo que pueden encontrar esta entrevista en la página web de soyautonombo.tv y que pueden consultar los eventos de la Feria del Libro de Bucaramanga o Libro 2016, consultando las redes sociales de la Alianza de Medios de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, soyautonomo.tv, Periódico 15 y una radio. Mil gracias otra vez, Paco. Gracias. Gracias.